¡No! ¡No! ¡Vamos, Máximo! ¿De dónde viene? No, ¿sabés qué es un premio? ¿En qué vino? Bueno, ante todo, un saludo a toda la gente de Telenoche. Un beso gigante a Córdoba, que es una provincia que amo profundamente, donde hacemos temporadas seguidas y nos divertimos. Es difícil, ¿no?, el humor en pandemia. Creo que son los momentos donde más la gente necesita reírse un poquito. Me toca ser el máximo. Proponemos desde Showmatch volver al humor político en un año donde también la política es importante. Está en el tapete. Lo llevamos adelante con mucho placer porque es un momento muy difícil para trabajar. Hay muchos compañeros sin trabajo. Así que toda propuesta laboral es bienvenida y sobre todo de humor, que hay tan poquito en la tele. ¿Qué 20-23? No, porque te metí preparando. Porque si te dormís, te duermes. Yo, además de ser actor, soy guionista, que yo colaboro con los guiones de Polity Chef. Nos agarramos un poco de la agenda del día, de lo que pasó y de lo que pasó con los personajes que nosotros representamos. Y también me echamos con el humor, digamos, de otras cosas. Puede ser de eventos que pasaron en el país. Pero sobre todo, más allá del evento político y del perfil de cada personaje, nunca perdemos de vista que lo que nosotros tenemos que hacer es entretener. Desde el lado de reflexionar de que no vale la pena pelearse con un familiar, con un vecino, o dejar de hablarse con un compañero de laburo porque uno tenga distintas ideologías. Creo que el humor, y más el humor político, tiene que servir para eso. El Máximo es un personaje que hace más o menos cinco años que vengo haciendo. Nació en Showmatch. Después mutó al programa de Jorge Lanata, donde estuve tres o cuatro años. Y ahora volvió a Showmatch. Y la verdad que cuando lo tuve que componer en un principio, sabíamos muy poco de Máximo, porque era una persona tímida y que no hablaba. Ahora, pasado el tiempo, y con el diario del lunes, lo conocemos más, habla más, y bueno, y que claramente está acumulando poder, y que probablemente vaya a ser presidente. Así que lo que yo hago es un poco una mezcla entre un larguirucho que está a favor y quiere que a la madre le vaya bien, pero a veces no tanto. Si bien tengo, como se ve, un parecido físico, el bigote me lo dejo a propósito por el personaje y demás, pero sí me hago un maquillaje. Yo tengo otro pelo, tengo rulos. Entonces me maquillan, me ponen una peluca. Sí, y yo propusé bajar el impuesto al gas, porque no podemos estar cobrándole a la gente el gas, se da cuenta. Y si un boludo se olvida una hornalla prendida acá, la terminamos garpando nosotros.